El Estadio Municipal de Chihuayante Es el arribo de nueve equipos de fútbol provenientes del sur del país y la Patagonia Argentina quienes participaron de la vigésima quinta versión de los Juegos de la Araucanía Trajimos 18 jugadores de distintos clubes de la Liga de la provincia de Neuquén y bueno, las expectativas son tratar de llegar lo más lejos posible, hacer un buen torneo tuvimos un buen comienzo, un buen arranque ayer con Santa Cruz y bueno, hoy con los Ríos sabemos que tenemos el partido intersonal, un partido importante que de darse algún resultado y nosotros sacar un triunfo podríamos estar prácticamente clasificados para la otra fase Buena coordinación y energía demuestran en la cancha los seleccionados de los Ríos y Neuquén jóvenes que en su mayoría no superan los 18 años y algunos jamás habían salido de su región por ello, y mucho más aseguran, todo ha sido una buena experiencia Y acá nos han atendido súper bien, los chicos de Argentina súper amables entonces todo es grato y algunos han tenido nueva experiencia de que ni siquiera algunos habían viajado a otras ciudades entonces están viviendo una experiencia los chicos y eso es bueno bueno que hagan ese tipo de proyecto para que los chicos puedan conocer y todo eso Recorriendo el país Recorriendo, sí, recorriendo el país además que es una bonita experiencia, más adelante después ellos lo van a recordar La verdad es una experiencia nueva, es re linda además tenemos un grupo re lindo que nos conocemos hace rato y está bueno porque allá en Neuquén somos casi todos conocidos y relacionarse con gente nueva acá, con las diferentes disciplinas está bueno Neuquén finalmente venció a los Ríos por tres goles a cero lo que les permite continuar avanzando y soñar con regresar a su tierra con la Copa de Campeones de estos Juegos de la Araucanía